Y sí, es verdad, nos falta Antonio. Nos falta Antonio. Qué triste estoy. Sí, estoy tristísima, pero la verdad es que como él nos extraña, se fue a Monterrey y bueno, estamos comunicándonos con él vía telefónica desde Monterrey. Así es para que nos cuente todos los detalles, porque lo mandamos porque ya se está llevando a cabo un encuentro de teatro, así es que ya lo tenemos en la línea nada más que nos avisen si está listo, porque yo creo que se durmió en el camión, ¿no? ¿Cuántas horas son a Monterrey? Oye, sí, qué bárbaro. Bueno, aparte fue hacer algo de lo que le gusta, que se ha dedicado por siete años y bueno, para él era muy importante acudir a este evento. No, claro, por supuesto, contar cuentos y además mostrarle a todo México tu talento y pues eso es muy padre que un saliense represente nuestra tierra, la puerta de oro del Bajío, ¿no? Oye, pero la verdad es que te vas a aguantar, porque como nada más estás tú, pues te vamos a tener que poder estar así, Diego. No, claro, por supuesto, estoy dispuesta a todo. A ver, vamos a checar si ya lo tenemos en la línea. Antonio, ¿estás ahí? A ver, porque estamos totalmente en vivo, así es que bueno, todo puede pasar. Ahí está, ya lo estamos escuchando. Antonio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo fue tu viaje? Por favor, cuéntanos. Pues ando acá en la Sultana del Norte, en Monterrey, en la Casa de la Cultura de Montaña, a punto de empezar una sesión dedicada a todas las mujeres famosas en este Festival Internacional de Narración Oral. Y bueno, les cuento que yo voy a abrir este espectáculo en dos minutos más. ¿Nos extrañas? Dice la princesa que sí la extrañas. ¿Mande? Dice la princesa que sí la extrañas. Ah, bueno, a la princesa y a todas las mujeres que están ahí en el foro y las que nos están viendo, yo les quiero enviar un abrazo enorme. Y bueno, estos cuentos que voy a contar en este momento van dedicados también a ustedes. Oye, pásala padrísimo y bueno, haz muy bien lo que sabes hacer, excelente y bueno, disfrútalo porque es lo que te gusta. La verdad es que te extrañamos poquito. No, la verdad que si quieres quédate en Monterrey. Bueno, para estar más bien. Y bueno, nos queda todavía el fin de semana acá en Monterrey en este Festival y yo los veo de regreso el lunes. Pásenla muy bonito. Un abrazo para todas las mujeres que están ahí. Ya nos amenazó. No, pues aprovecha, ¿no? Aprovecha un tour turístico ahí por el Cerro de la Silla. Pues disfruta del ambiente, del cabrito, de todo. Va a regresar hablando así, va a regresar. Ah, sí. Que qué onda, princesa, que cómo estás. Está sucrecido. Tráeme un regalito. Si es su novio, está perfecto, Antonio. Un Ricky Montana, ¿no? Un Ricky Montana, ¿no? Un Ricky Montana, sí. Tráenos unas glorias. Muchísimas gracias, Antonio. Nos despedimos desde Celaya, Guanajuato, hasta Monterrey con el guapísimo Antonio Lavín. A ustedes, muchas gracias a ustedes y síganle pasando bonito. Están en sintonía con Tardos de Café. Yo los dejo porque voy a entrar al escenario. ¡Vay, un beso! Un abrazo. Chao. Pues bueno, ya lo saben, hoy vamos a descansar. Pero más bien él va a descansar de mí porque… Gracias. Gracias.